que Dios te bendiga que los ángeles te cuiden y que la luz ilumine tu corazón bienvenidos al canal de Fernando Javier Cous espiritual hoy vamos a hablar sobre Janine Añez pues de primero os invito a suscribirse aquí en el canal de youtube si no lo habéis hecho antes dando la campanita para que recibas todas las notificaciones sobre horóscopos rituales y todas las novedades que siempre os traigo con cariño y respeto hacia vosotros si además atraviesas un mal momento en tu vida y no sabes por lo de tirar te lo pongo muy fácil mándame un whatsapp al más 34 682 585 651 número que tienes en pantalla y te diré cómo funciono cómo trabajo y cómo puedo ayudaros instagram y twitter como fernando j coach y no te olvides de dar un me gusta en la página oficial de facebook en Fernando Javier Cous espiritual para donde estemos en vivo y en directo no te pierdas la notificación y ahora sigámonos con Janine esta predicción maravillosa que os traigo hoy que habéis preguntado Fer qué va a ser ahora mismo de esta nueva presidente interina bueno pues vamos a verlo siempre con cariño y con respeto para todos recordar que mis predicciones nunca están preparadas lo mismo que yo vea es lo mismo que tú vas a saber bueno recordar con respeto amigos amigas vamos a ver cómo le va a ir en estos próximos meses de acuerdo y luego de ahí nos vamos a ver también el tema de la salud vale para que realmente saben un poquito saber cómo está bueno vamos a ver a Janine además Janine que realmente es escorpio del 12 de noviembre y estamos hoy grabando 13 de noviembre 7 y media de la tarde hora española así que bueno pues vamos a felicitarlo también felicidades realmente que cumplan muchísimos más y que bueno pues que yo creo que ha sido un momento idóneo para ti porque un cumpleaños tan reciente que hayas agarrado la posición pues mira vamos a ver escorpio escorpio por naturaleza mueve se mueve muy rápido persona que realmente no se deja manipular no se deja llevar y persona que realmente tiene las cosas muy claras siempre nos hablan que en estos momentos si es verdad que hay unas situaciones un poquito difíciles y complicadas tiene que cuidarse un poco y tiene que respaldarse más porque tenemos la posición en este momento el diablo la muerte la justicia y la luna en estos dos meses desde este momento a dos tres meses se tiene que respaldar muchísimo más no dejarse fiar por nadie o confiar y sobre todo realmente cuidado a dónde va hacia dónde va porque va a estar un poquito en riesgo esta persona o sea va a tener que cuidarse muchísimo si luego quiere realmente sobresalir si se cuida que ahora vamos a ver la salud para asegurarnos bien si se cuida y ser y lo que se respalda realmente le vienen luego momentos muy positivos muy próspero donde realmente va a estar ahí en la posición donde realmente es una persona que además nace con la carta del sol con la primera vez que le miramos la carta del sol les está indicando realmente una persona positiva una persona de luz una persona que quiere realmente el bienestar la seguridad y la tranquilidad al pueblo boliviano así que podemos decir que en sí como persona me transmite una seguridad y como una muy buena onda una muy buena vibra con ganas de realmente de levantar el país y sobre todo atraer dinero y abundancia para todos vosotros tiene cartas muy interesantes de dinero como que realmente es una persona incluso estudiosa o una persona que realmente ya sabe perfectamente cómo se deben de hacer las cosas para que fluya muchísimo más y para que vosotros también lo hagáis se le vienen momentos bonitos ahora duros muchos duros de trabajo mucho movimiento de viajes traslados va a tener que lidiar con muchas situaciones no se la van a poner nada fácil porque si tiene trampas en el camino por eso la van aquí que se tiene que cuidar mucho ahora mismo pero luego no bajar la guardia porque otra vez vuelve a pasar algo algunas situaciones a lo mejor un poquito negativas o algunas noticias vamos a tener que realmente a esta persona como entienden como acorralar la valiosa lo bien que ha hecho en estos momentos es agarrar la posición por el tema de que evo morales que realmente un presidente tantos años que abandone así un país es un poco vergonzoso y triste yo lo digo con cariño para todos seres de evo morales perfecto pero vamos a ver amigos amigas no se abandona un país no se abandona si te abandonas es porque algo tienes ya que temer o que realmente tengas miedo y esta mujer se va a encargar de sacar los trapos sucios a evo morales porque evo morales tiene muchos trapos sucios muchos pozos por muchos lugares que ella va a ir destapando por eso realmente a él están hablando de que se le vienen momentos duros y complicados de riesgo porque va a sacar noticias muy fuertes y muy interesantes al mismo tiempo pero cuando tú realmente abres una olla no sabes lo que puede haber o que puedes destapar vale y ella va a hacer muchas cosas y va a destapar muchas situaciones por eso va a estar completamente en riesgo en muchísimos momentos cuando llegue el momento que lidie con las personas realmente de fuerte porque va a tener que lidiar con otras personas muy fuertes y lidie con ellas a partir de ahí tendrá una mejoría y tendrá un poquito más de equilibrio y de estabilidad pero podemos decir que quitando estos dos o tres meses duros y complicados los tiene que superar lo va a superar ahora vamos a ver a partir de ahí las cosas le pueden venir mejor de acuerdo vamos a ver el tema de la salud que a mí me preocupa porque recordar que yo sí que puedo ver la salud y a través de la salud veo si realmente es una persona que está en riesgo que va a sufrir algo o qué va a pasar porque son cartas muy simbólicas la que le han salido en estos mismos momentos en presente a janine vale estamos grabando 13 de noviembre 2019 7 y media de la tarde hora española recordar que no tengo nada preparado lo mismo que yo vea es lo mismo que tú vas a saber vale y como visteis en la otra predicción que yo lancé en marzo si no la has visto por favor tienes que verla marzo del 2019 el día 30 creo que fue yo dije que venían cambios políticos bolivia venezuela en este 2019 predicción cumplida y vamos a ver ahora qué es lo que seguimos con la situación de la salud para janine vengamos a ver si está en riesgo real o que la van a acorralar por algún lado vale bueno su salud no vale podemos decir que la salud de janine no veo en estos momentos en estos momentos he cuidado cuidado y precaución cuidado y precaución con janine en futuro o sea lo digo con cariño y respeto lo que voy a decir en estos momentos yo creo que va a querer hacer las cosas como muy fuertes muy violentas por eso a lo mejor va a destapar historias o situaciones muy complicadas que a veces las cosas es mejor agarrarlas con pinzas y a veces intentar no descubrir tantas situaciones porque por ahí viene el riesgo en salud no la veo ningún tipo de problema pero cuidado y precaución vuelvo a repetir estamos en noviembre diciembre enero febrero marzo y abril cuidado sobre primavera porque ahí es donde yo si percibo tiene lo que es el juicio la muerte la luna al lado del carro significa realmente ella va a estar en un proceso o bien va a tener algo muy delicado alguna trampa o alguna persona que le quiera hacer daño o alguna situación que realmente va a estar en muchísimo riesgo muchísimo yo creo que esta persona si le va a pasar ante el momento es muy duros y muy complicados debería de respaldarse debería tener personas más fuertes de poder y sobre todo a lo mejor más escoltas o más personas las que suelen protegerse para los políticos realmente y cubrirle más las espaldas va a estar muy descubierta y ese va a ser un grave problema como se descuide ya os lo estoy diciendo aquí cuando aparece principalmente el juicio al lado de la muerte a mí me representa totalmente no un cierre de ciclo sino a veces situaciones de un cierre a veces de vida entonces da tiempo para que en un momento determinado podáis compartir lo que estáis ahora mismo con ella o que le llegará a ella esta predicción y que se respalde vale respaldándose va a ser un susto de ahí lo puede pasar que yo espero que solamente sea un gran susto porque si va a ser un gran susto que ahí lo supere y cuidado incluso cuidado en carretera yo creo que realmente el peligro posiblemente lo tenga relacionado a lo mejor que ya está conduciendo o alguien está contando con ella y que realmente tenga alguna trama alguna trampa o algún vehículo que en un momento determinado o la quieran balear o tirotear o la quieren sacar de la cartera o que le hagan alguna artimaña en el coche yo sé que algo va por ahí estoy casi casi 95% convencido vale con lo cual cuidado y precaución podemos decir que el riesgo va a estar aunque es una persona luchadora en la persona que realmente viene con mucha esperanza con mucha aspiración con mucha fuerza con mucha fortaleza porque ella es así de naturaleza pero recordar que nosotros realmente a veces necesitamos más equipo y ella tendrá que hacer más equipo para que fluya si se cuida pasará el susto se pasará luego llega a la rueda de fortuna y otra vez es como que vuelve a dar un giro bastante positivo para ella en la salud lo único que tiene que cuidarse son los nervios las tensiones y a veces realmente se aísla muchísimo no se aísle tanto que confíe ahí donde vamos como ella sabe que no suele confiar tanto tendrá que hacer un equipo de confianza porque necesita ahí la seguridad de que para que se le quite esos miedos y no sé que no se aísle tanto porque ahora no es el momento de aislarse es el momento de aspirar a algo más y que las cosas fluyan no obstante miraremos un poquito más hacia delante las cartas porque hay unos temas por hay pendientes que cuando sucedan iremos viendo de acuerdo bueno amigos amigas yo espero que realmente pues os haya parecido de interés realmente esta predicción se ha sido así no desde real muy like de compartirlo para que lleguen también a otros amiguitos y amiguitas de interés si a través es un momento no lo dudes mandame un whatsapp al más 34 682 585 651 número que tienes en pantalla y te olvides amigo o amiga darle un me gusta en la página final de facebook en frano javier coach espiritual para cuando estemos en vivo y en directo no te pierdas la notificación y desde aquí me despido ya sabéis cómo lo hago que dios te bendiga que los ángeles te cuiden y que la luz ilumine a ti y a todo bolivia abrazo de lucio veo en el siguiente programa pues ya sabéis dónde aquí con vuestro amigo frano javier coach espiritual chau